Música Yo no trabajo, yo no tengo nada Bueno, y se lo rento 18, hasta 18 ¿Se lo rento? No, espere que el 18 me decide lo que me... Si se lo va a rentar, yo le hago el contratico si quiere Hágale un contrato Si no, porque mi hermana lo dice Ella hace los contratos Música 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 Música